Mariano Melgaro Valdivieso, iniciador de la literatura contemporánea y del romanticismo peruano, nació en Arequipa el 10 de agosto de 1790. A los tres años ya sabía leer, a los ocho dominaba el latín. Estudió las primeras letras en el colegio del convento de San Francisco para luego ingresar al seminario de San Jerónimo, dirigido por Chávez de la Rosa, en 1807. Traduciría a Virgilio y bajo la influencia de este y otros autores latinos empezó a crear sus primeros versos de estilo no clásico. Luego vinieron los poemas de marcado espíritu romántico. Mariano Melgaro poseía una sólida formación musical, la que, sumada a su estilo poético, lo llevaron a enriquecer el Yeraví, cuyos antecedentes son el Urpi y el Jarawi andinos. Abandonó la carrera eclesiástica, a pesar de haberse repuesto las órdenes menores. Su primer amor fue Melisa, cuyo verdadero nombre era Manuelita Paredes Guillén, que apenas duró seis lunes. Luego vendría María Santos Corrales, más conocida con el nombre de Silvia, quien se convirtió en musa de nuestro poeta. Sin embargo, esa unión no pudo consumarse, dado que los padres de María no aprobaron esa relación. En 1813 viaja a Lima con la finalidad de graduarse en Derecho. En el puerto de Quilca, por primera vez, contempla el océano quedando impresionado. Impresión que le llevaría a escribir oda al autor del mar. En 1814 regresa a la equipa y, absurdo, comprueba el desdé de Silvia, pues ésta ya no era la misma. Estaba desdeñosa e irreconocible. Con el corazón destrozado, se retiró al Valle de Majes para restreñar sus heridas. Allí, en contacto con los campesinos, escribió sus quejumbrosos yerbíes, con los que la lírica peruana inicia un nuevo rumbo con raíces en la tradición indígena. El 13 de agosto de 1814, en el Cusco, se produce la revolución de Mateo Pumacagua y los hermanos Angulo. Cuando Pumacagua avanza hacia la equipa, Melgar se encontraba en el Valle de Majes y se une a las huestes de Pumacagua, las que después de liberar victoriosamente la batalla de la Pacheta el 10 de noviembre de 1814, entraron triunfalmente a la blanca ciudad. Fue nombrado autor de guerra. Enumachiri y mediaciones yerbí chocaron las fuerzas realistas y patriotas. La victoria esta vez sonrió al enemigo. Los insurrectos fueron vencidos y tomados prisioneros. A la mañana siguiente, el 12 de marzo de 1815, Melgar fue fusilado. Se dice que cuando el jefe de pelotón pretendió ponerle una venda sobre los ojos, Melgar la rechazó diciendo, póngaselo a ustedes, que son los engañados, porque la América será libre antes de los 10 años. Su profecía habría de cumplirse, pues en 1824 la libertad de América se seguiría en los campos de Junín y Ayacucho.